Era un estudio de rutina, pero un minuto después, estaba muerta. El mismo drama terminó con la vida de muchas, muchísimas otras personas. Pero su condición de famosa, permitió que el país entero tomara dimensión del poder letal de la mala praxis, aún durante intervenciones menores. Débora, el peligro de la medicina negligente, y el nuevo juicio a los que intentaron impedir que se hiciera justicia. Ahora. No deja de conmocionarnos, conocíamos y queríamos muchísimo a Débora, una gran profesional, un gran ser humano, parece todavía increíble... Aún cuesta creerlo. ...que no esté entre nosotros, y por lo absurdo de su muerte, un procedimiento que se hacen miles de personas y que es totalmente inofensivo, pero en el caso de ella terminó provocándole la muerte, y estamos ante el segundo juicio. Claro, a cinco años y siete meses comienza un segundo juicio, Guille. ¿Quiénes están en el banquillo esta vez de acusados? Roberto Martingano, 65 años, exdirector del sanatorio de la Trinidad es uno de ellos, y también Eliana Frías, que es la instrumentadora quirúrgica. Son las dos personas que están siendo enjuiciadas. ¿Por qué? Después de tanto tiempo, falso testimonio y encubrimiento, no se aportó todo lo necesario, la documentación y el equipamiento, en el caso del director médico, para encontrar la verdad, una búsqueda de verdad que es la que reclama obviamente la familia. En este caso hay algo clave, tenían que entregar la máquina de endoscopía, entregaron otra, y se empieza a saber por qué. Empieza a enjuiciar, se dice, las irregularidades que buscaron, que no se sepa la verdad para la juicia. Sí, venía del primer juicio, muchas irregularidades, muchas dudas, muchos cuestionamientos, y empieza ahora el segundo, claro, una historia que tiene que ver con una práctica médica, ella estaba sana, estaba en salud, estaba bien, estaba plena y estaba feliz, y en un segundo, en apenas unos minutos, lamentablemente encuentra la muerte. Voy a seguir estando al lado de ustedes, en otro lugar, en otro espacio, con otra dinámica, haciendo otra cosa, pero con el mismo compromiso de siempre. Los quiero mucho, gracias por estar ahí, y que sigan acompañando a esta gente que es maravillosa. Emocionada, genuina y espontánea, como siempre había sido. Su adiós a su casa, a su audiencia, no podía ser de otra manera. Un camino construido con profesionalismo y carisma. El periodismo, su carrera, quedaba atrás para enfrentar un nuevo desafío. Soy Débora Pérez Volpin, ejerzo el periodismo desde hace más de 25 años. Ahora soy precandidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, en el partido Evolución, junto a Martín Lustó. Junio de 2017, decidida, comprometida, la política la estaba esperando. Débora Pérez Volpin. Lo raro que es para todos los compañeros periodistas que veo ahí estar de este lado, no les puedo contar. Esto es una evolución de mi carrera. Esto significa que yo no dejo de ser periodista, porque mi intención es que toda la experiencia como periodista y observadora de la realidad, dando visibilidad a distintos temas que siempre me ocuparon y me preocuparon, se traduzca en hechos. La credibilidad se construye cada día, cada minuto, y vaya si lo había logrado, primero en la tele, luego en la política. Creerle fue lo que hizo el electorado, claro, como antes su público. Y cumplir los compromisos asumidos ante la ciudadanía que los eligió, diputada electa con proyectos e ideas nuevas de tanto escuchar a la gente, lo que hizo durante toda su carrera. Primero me siento honrada de formar parte de esta casa, pero también celebro que tengamos la oportunidad de expresarnos, aunque básicamente sabemos cómo va a terminar este debate y qué proyectos se van a transformar en ley. La vida en plenitud, energía, hasta que todo puede cambiar. Un día, un dolor abdominal, un estudio endoscópico y en minutos, la muerte. La información es de último momento y nos impacta muchísimo. Murió Débora Pérez Volpín, nuestra colega y recientemente legisladora elegida en la ciudad. Fue un shock, una periodista con luz propia que apagaba su vida por mala praxis. No tenemos rencores, no tenemos deseos de venganza. Lo único que queremos es saber la verdad. La verdad tan necesaria para su familia, sus hijos Luna y Agustín empezaba a asomar. El endoscopista Diego Bialo Lenquier fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer la medicina por siete años y seis meses. La anestesista Nelly Dapuente resultó absuelta. No fue una situación provocada ni por un paro cardíaco, porque Débora tiene una falla cardíaca, ni por ninguna afección distinta, sino que fue una muerte violenta, producto del accionar de los dos profesionales, cuanto menos que intervinieron en el cuerpo de Débora. Débora Pérez Volpín, el flagelo de la medicina negligente y la necesidad de saber toda la verdad como ella hubiera querido. Un primer juicio por mala praxis con una condena y una absolución que permitió conocer irregularidades. Dos acusados en el banquillo en este nuevo proceso concretamente. Sí, y un abogado, Diego Pirota, que nos cuenta respecto de la importancia de este juicio, de la expectativa que tiene la familia sobre la búsqueda de verdad tan necesaria, tan fundamental, de completar toda la historia de saber qué pasó en el fatídico quirófano 6 del sanatorio de la Trinidad. Nos cuenta justamente detalles de cuáles fueron los cuestionamientos y las contradicciones que hubo en el primer juicio para que ahora la justicia, y no la querella, sea la que directamente pide que se haga este debate oral. Este juicio que arranca contra el doctor Martingano, particularmente por el encubrimiento, es un juicio donde la prueba estaba producida y se profundizó en esta investigación. Hemos producido y demostrado ya que el endoscopio que se utilizó, que la clínica dice que se utilizó sobre el cuerpo de Débora y que aportó a la causa, que ese endoscopio no funcionaba, que mal pudo haber sido el que se usó. Ese equipo que aportaron no graba las imágenes. ¿Y qué es lo importante? Que el día de la muerte de Débora, en el que nadie podía suponer toda esta barbaridad que después conocimos, ellos no querían que veamos esas imágenes porque íbamos a ver exactamente el momento en el que provocaban sin querer, mejor dicho no provocaban, generaban la lesión en el esófago de Débora, realizada por un médico que no quiso hacerlo, pero lo hizo mal y por eso lo condenaron. Entendieron que cambiando los equipos no nos íbamos a enterar y que esto iba a terminar en la nada con la explicación que le dieron a la justicia de que a la familia de Débora se murió porque tenía alguna enfermedad preexistente, por alguna razón que desconocemos lo que pasó. Mentira. Ya se probó que sabían exactamente lo que pasó, que lo sabían desde esa noche misma mientras comunicaban esto. y no aportar ese elemento que era ese endoscopio que nos daba esas imágenes evitaba que lo conozcamos. Y en el caso de Eliana Frías, el juicio la investiga por falsos testimonios. Sí, en el caso de ella es la instrumentadora que estaba presente en el quirófano mientras estos dos médicos, anestesista y endoscopista, realizaron todo el procedimiento sobre el cuerpo de Débora. No quiso contar, no la dejaron, no pudo, ¿quién sabrá lo que pasó? Lo cierto es que en todas las instancias por las que pasó esta causa, todos los jueces y fiscales que pasaron, todos entendieron que había sido reticente y que había cometido falso testimonio. ¿Qué penas podrían caberle a los dos imputados en este juicio? En este juicio el encubrimiento tiene una escala penal muy baja, tiene tres años de pena máxima y el falso testimonio cuatro. La expectativa es la misma de siempre, es que se sepa la verdad y en este caso ya sabemos, la verdad, bueno, que se hagan cargo y sean responsables los que tienen que asumir esa responsabilidad. Y hoy comenzó ese juicio y tenía previsto declarar el director del sanatorio acusado, pero se negó a hacerlo. Exacto, y ¿cómo se lee esta negativa en el marco del proceso? Sí, lo que hay que saber como importante es que quien sí declaró fue una de las tres personas que estuvo en el quirófano. O sea, su rol ha sido fundamental porque fue la persona que llamó a los terapistas para que empiecen a hacer tareas de reanimación. Estamos hablando de Miriam Eliana Frías, 44 años, instrumentadora quirúrgica, ella no ejerce hoy su profesión, está acusada de falso testimonio, y ella dijo hoy que nunca mentí ni oculté información respecto de las 15 veces que dijo que no se acordaba en el primer juicio. Yo solo dije lo que recordaba. El quirófano era un caos, era imposible recordar detalles, porque ella, obvio, fue la persona que, insistimos, pidió ayuda. Fue catastrófico lo que viví. De esta manera y sin contestar preguntas declaró esta persona y su rol ha sido muy importante. Obviamente, si se la encuentra culpable del delito de falso testimonio, podrían caberle cuatro años de prisión y de cumplimiento efectivo. Gracias, Guillem. Gracias, Guillem. Que sea justicia.